En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! ¿Cómo estar solo? Este libro de cómo estar solo, en un resumen muy básico, demuestra que la soledad no solo tiene sus beneficios, sino que es un componente vital de la felicidad y que debes abrazarla y descubrir lentamente qué dosis necesitas y por qué está bien dejar que la sociedad piense en ti, porque a veces eres un poco raro. La cita de este libro que más me gustó fue la siguiente. Tú eres una de esas personas valientes que quieren atreverse a vivir y para hacerlo crees que tienes que explorar las profundidades de ti mismo sin distracciones y desprotegido por las convenciones y normas sociales. Este libro, ¿Cómo estar solo? es parte de una serie de libros escrito por Sarah Maitland, que es una escritora femenina que ha escrito una buena cantidad de novelas, cuentos y no ficción. En este libro explica que aunque vivimos en una sociedad que promueve el individualismo por encima de todo, una en la que todos mostramos nuestra singularidad con tatuajes, piercings, camisetas diseñadas por nosotros mismos y blogs personales, todavía evitamos y condenamos a quienes prefieren pasar su tiempo solos en lugar de estar constantemente con otros. Por supuesto que las relaciones son parte de una vida feliz, pero nadie dijo que tienes que ser social todo el tiempo, aunque eso es lo que suponemos que es la norma. Aquí está el resumen de tres lecciones de este libro sobre los beneficios de la soledad. La lección número uno es expande gradualmente tu tiempo a solas hasta que estés listo para la última aventura en solitario. Segunda lección Estar solo puede desbloquear un estado que te hizo muy feliz cuando eras niño. Tercer lección Olvídate de la psicología y descubra lo que funciona para ti. ¿Muerto de hambre por un poco de soledad? Incluso si no es así, aún podría ser el momento de dar un paseo solo. Descubriremos por qué ahora mismo. Lección uno Amplia Debes ampliar tu tiempo a solas paso a paso hasta que estés listo para más. La forma más sencilla de tener más tiempo a solas y descubrir si puedes ver sus beneficios es expandir lentamente el tiempo a solas que ya tienes. Por ejemplo, es posible que corras o vayas en bicicleta con regularidad que ya son actividades en solitario por lo que podrías hacer más o sesiones más largas de éstas. En caso de que seas uno de los pocos afortunados que puedes caminar al trabajo esa es otra oportunidad para extender tu tiempo de soledad. Sin embargo, una caminata en la naturaleza es aún mejor. Por ejemplo, la autora menciona que ella siempre camina por una ruta establecida en el bosque cuando está en la casa de sus padres en el campo. Además, tenemos que tener en cuenta que escuchar música, leer un libro o ver una película no son realmente momentos en los que estás solo. Porque incluso si nadie está contigo todavía te estás enfocando en el trabajo de otra persona y por lo tanto te estás conectando con ellos. Una vez que te sientas listo prueba esto emprende una aventura en solitario tómate una semana de vacaciones y pásale en el extranjero solo ve de excursión un fin de semana haz un viaje de pesca en solitario o alquila un Airbnb en una ciudad a unas horas de distancia. Muy pocas cosas generan más autoconciencia que un periodo prolongado de tiempo en pura soledad. Lección número 2 La soledad lleva a la imaginación activa algo que te hacía muy feliz de niño. ¿Qué es lo que los niños hacen todo el tiempo y que solemos dejar de hacer cuando somos adultos? No, no reírme aunque lo hacemos unas 50 veces menos que los niños al día soñador ¿Recuerdas estar parado en tu patio trasero cuando eras niño y simplemente ver un mundo lleno de potencial? ¿Podrías perderte instantáneamente en un tren de pensamientos e imaginar piratas en tu juego de columpios un dragón volando sobre tu cabeza y un tesoro enterrado y un tesoro enterrado debajo del gran árbol? Los psicólogos llaman a este estado de ensueño y puede ayudarnos a reconectarnos con algunos de nuestros mejores recuerdos de la infancia que provienen de un tiempo seguro que pasamos solos. Carl Jung exploró este estado y tomó notas descubriendo que la mayoría de sus recuerdos más felices provenían de usar su imaginación mientras estaba solo cuando era niño. Recuperar este tipo de tiempo a solas para imaginar cosas de forma activa y conectarte contigo mismo puede devolverte la alegría y la felicidad de tu infancia así que no lo ignores sin intentarlo. Y lección número 3 de este libro olvídate de la psicología y descubre lo que funciona para ti. ¿Te suena el nombre de Carl Jung cuando lo acabo de mencionar? Si sí lo hizo pero no pudo ubicarlo en ninguna parte es probable que haya visto aparecer su nombre en un contexto diferente por ejemplo en la llamada prueba de tipología de Jung. Esta es una de las pruebas de personalidad más populares y conocidas del mundo si no es que la más popular. Te da un tipo que consta de cuatro letras que van desde ESTJ a INFFP en función de si te inclinas más hacia extrovertido o introvertido sensible o intuitivo pensando o sintiendo juzgar o percibir. La batalla entre introvertidos y extrovertidos es tan antigua como la humanidad misma pero Sara Metline la autora de este libro es una distinción inútil de intentar hacer ella menciona que esta es una distinción inútil que intentamos hacer porque todos somos introvertidos y extrovertidos a la vez según el contexto. por ejemplo que te gusta ir de fiesta dos veces por semana o una vez al año siempre depende de cómo definas qué es una fiesta. ¿Eres tú y tus tres mejores amigos en casa o es una multitud de 200 personas en un club? Además diferentes culturas valoran diferentes tipos. Por ejemplo en los Estados Unidos los extrovertidos son ganadores pero en culturas orientales como Japón la introversión se considera un signo de disciplina y artesanía. Por eso cuando se trata de determinar cuánto tiempo a solas necesitas olvídate de la psicología la ciencia y la investigación y sólo averigua qué funciona para ti. Experimenta no deja que nadie más te diga qué hacer y lo más importante respeta también el deseo de los demás de tener tiempo a solas. Este libro fue una sorpresa para mí se destacó gracias a su título y proporcionó un trasfondo muy interesante sobre cómo promovemos el individualismo pero no realmente porque los solitarios son considerados bichos raros y esta podría ser una lectura aún más importante para ti si no eres introvertido porque te ayudará a comprenderlos mejor y ver que el tiempo a solas es bueno para todos. Por ejemplo en este libro también me gustó mucho porque podemos aprender cómo algunos de los autores más famosos del mundo recurrieron a la soledad para producir su mejor obra. Otro porque la soledad y la naturaleza van muy juntas y cómo ambas se usan como rituales de crecimiento en muchas culturas también nos dice qué hace que la gente piense que estás loco si te gusta pasar tiempo solo luego también nos dice qué miedos pueden evitar puedes evitar que estés solo y cómo superarlos y por qué el tiempo a solas es el regalo más grande que le puedes dar a tus hijos este libro yo se lo recomendaría al joven de 15 años que se pregunta si él es diferente a los otros niños porque le gusta estar solo a la madre de 29 años que piensa que debe organizar citas para jugar con su hijo cuando no tiene tiempo para él y a cualquiera que no haya dado un paseo por el bosque durante más de medio año y con esto terminamos la reseña de este maravilloso libro dime tú qué opinas al respecto tú sabes cómo estar solo te gusta estar solo por favor déjalo aquí en los comentarios por favor suscríbete dame like compártelo con todos tus conocidos y nos vemos en la siguiente reseña y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.